No sé cómo se pone ¿Segurito? No sabes cómo se pone No Ok me dijo que era alrededor del brazo alrededor del brazo, ok dice que para eso no sirven nada a ver, hazlo otra vez a ver, hazlo otra vez te faltan los giros con las manos ¿estás bien? no, esto de la gimnasia no me caso ya me di cuenta esto de la gimnasia porque yo no estudié porque yo no estudié porque yo no estudié porque yo no estudié que cosas es sofí ¿la que hiciste? ¿la hiciste allá? ¿la que ella? y ella si la reprepa y ha reprobado como 3 años para ella ya dijo de hecho este del año pasado que esa es la pero suele si ¿no? 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 ¿Timo vive sola? Sí, te los hago el día ¿no? 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 Pero mi carrera no quiere salir de aquí y lo que va a hacer es jugar la regadera la regadera la regadera la regadera la regadera la regadera